Hola, bienvenidos. Yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el trabajo de hoy vamos a reciclar botes de plástico. Os voy a dar tres ideas diferentes para reciclar este tipo de botes. Empezamos con la primera idea. Vamos a necesitar el bote de plástico limpio y cáscara de huevo triturada. Así como veis en la imagen. La cáscara picada muy finita. También vamos a necesitar cola blanca, cola de carpintero. Aplicamos cola blanca sobre la tapadera del bote. Ponemos una cantidad generosa y la extendemos muy bien. Hecho esto, vamos a espolvorear la cáscara de huevo sobre la cola blanca para que se quede pegada. Como es una capa de un par de milímetros, digamos bastante gruesa, la cáscara de huevo se va a quedar pegada sobre la cola. ¿Veis? De esta manera. Y ahora, una vez que se haya quedado toda la capa de cola impregnada con el huevo, la vamos a dejar secar. La parte de abajo del bote la vamos a pintar con alguna imprimación todoterreno o con gesso. Ya se ha secado la cáscara de huevo, como veis. Y ahora vamos a pintarla con pintura a la tiza de color blanco. Ya sabéis que la pintura a la tiza no necesita imprimación previa ni gesso. Así que vamos a pintar directamente sobre la cáscara de huevo y el plástico. Si no tenéis pintura a la tiza, tenéis que aplicar primero una capa de gesso o imprimación y después pintura acrílica. Con la misma pintura vamos a pintar la parte de abajo del bote. Para el siguiente paso, he elegido esta pintura en color salmón clarito y con una pequeña esponja voy a hacer una especie de degradado. Con la esponja voy aplicando la pintura. De manera que la parte, digamos, de la mitad del bote quede la pintura menos espesa, más clarita. Para aligerar el tono y conseguir el degradado, voy a aplicar pintura blanca en la parte media del bote. La voy a extender y la voy a ir mezclando con la pintura salmón. Para integrarlo todo, voy a dar toquecitos con la esponja para que adquiera la misma textura. Con la misma pintura voy a pintar el borde de la tapadera. Voy a dejar en blanco la parte central para hacer el decoupage. Para decorar este bote he elegido una servilleta con rosas rojas. Voy a recortarla con un pincel y un poquito de agua y vamos a quitar las dos capas blancas de detrás. Voy a ir marcando la línea por donde quiero recortar y rompiendo. Ya tengo la servilleta recortada y la vamos a poner sobre la zona donde está el craquelado de huevo. Aplicamos el pegamento por encima de la servilleta con mucho cuidado, sin apretar, para que no se rompa, ya que el craquelado de huevo tiene algunos resaltes y algunos picos que nos pueden romper la servilleta. Así que el pincel muy cargado de pegamento y lo pasamos muy suavemente por encima de la servilleta. De esta forma vamos a ir pegando las rosas en la tapadera. También voy a pegar algunas rosas en el cuerpo del bote. Como veis de la misma forma. Ponemos el trozo de servilleta y aplicamos el pegamento por encima muy suavemente con pinceladas desde el centro hacia afuera del dibujo. Vamos a decorar todo el cuerpo del bote. Dejamos secar el decoupage y después aplicaremos una capa de barniz ligeramente satinado. Aplicamos una capita de barniz para proteger el trabajo. Y ya tenemos nuestra primera idea de reciclaje terminado. Vamos con la segunda. Vamos a empezar esta segunda idea pintando el bote con pintura latiza en color negro. Una vez se haya secado la pintura vamos a añadir un craquelado sobre esta pintura negra. Craquelador de un paso. Aplicaremos una capa de este craquelador y lo vamos a dejar secar. Cuando haya secado la capa de craquelador que aplicamos sobre la capa de pintura negra vamos a poner esta pintura en color rosita claro. Vamos a poner la pintura pero es importante no pasar dos veces el pincel por el mismo sitio para no arrastrar el craquelador. Vamos a ir pintando todo el bote con este color. Para decorar este frasco vamos a utilizar estas pequeñas violetas. Vamos a recortar la servilleta con un pincel con depósito de agua. Vamos a marcar la zona por donde vamos a recortar humedeciendo el contorno y rompiendo la servilleta por la parte húmeda. También vamos a quitar como siempre las dos capas blancas de detrás de la servilleta. Ya tenemos la servilleta recortada y vamos a ir pegándola sobre el bote. Como veis aplicamos el pegamento por encima de la servilleta. Utilizamos siempre un pincel ancho y plano. Vamos a ir colocando la servilleta también en el bote y las vamos a ir pegando en todo el contorno. Como veis muy fácil. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a dar un toque metalizado con esta pátina de color coral. Esta pátina se aplica con el dedo. Pero si no tenéis este producto podéis hacer pincel seco con alguna pintura metalizada del color que os guste. Aplicamos el toque metalizado por la tapa y también por el cuerpo del bote. Este paso es opcional pero le da un toque cristalizado muy bonito. Vamos a aplicar resina UV de la que cura con las lámparas de rayos ultravioleta. Si no tenéis la lámpara no pasa nada. Podéis poner la resina al sol y se cura de igual manera. Esta resina es de la marca Resin Pro y lo que hace es crear un pequeño cristal por encima del decoupage. La voy a aplicar por encima de la flor y ahora lo pongo durante 60 segundos en la lámpara a que se cure la resina. 60 segundos y a esperar. Como ya te digo si no tienes lámpara simplemente lo dejas un par de horitas al sol y se endurece igualmente. Ahora para limpiar la película grasa que queda encima de la resina un algodoncito y un poquito de alcohol. Y fijaros que bonito queda cristalizado la parte de arriba. Y ya tenemos nuestra segunda idea de reciclaje terminada. Vamos con la tercera y última. Para esta tercera idea de reciclaje voy a utilizar este molde. También voy a utilizar pasta casera o pasta tipo polimérica de la cual tenéis la receta en el canal. Porcelana fría, vamos. Con un poquito de harina de arroz voy a poner en el molde para que no se pegue. Y pongo la pasta en el molde. Si no tienes este molde no pasa nada. Puedes utilizar cualquier otro molde que tengas y que te guste. De todas formas yo te voy a dejar en la casita de información del vídeo el enlace a donde puedes comprar este mismo molde. Y también, bueno, claro, el enlace a todos los productos que utilizo. También te dejo un código de descuento para que tus compras te salgan un poquito más económicas. También decirte que moldes de este tipo, así de marcos, puedes encontrar en Aliexpress a precios muy buenos y que envían a todos los países. Sacamos la porcelana del molde y le aplicamos por la parte de atrás un poquito de cola blanca para poder acoplarla en la tapadera del bote. Como veis es muy fácil. Ponemos cola blanca y la vamos amoldando a la tapadera. En el mismo molde voy a hacer unas mariposas para decorar la parte de abajo del bote. He hecho estos adornos con la porcelana fría y las voy a pegar al cuerpo del bote con cola blanca. He dejado secar la porcelana y veis como ha quedado. Ahora vamos a aplicar una capa de imprimación. Con pintura acrílica vamos a pintar el bote excepto el círculo central. Ese círculo lo vamos a dejar en blanco y ahí vamos a poner de coupage. Mezclando varios colores de pintura acrílica y la técnica del pincel seco vamos a hacer un efecto óxido. Vamos a empezar con el naranja. La técnica del pincel seco consiste en utilizar un pincel de cerdas duras y descargar lo máximo de pintura posible. Muy poquita pintura, despinceladas suaves y la pintura muy extendida. Para dar alguna sombra oscuras vamos a meter un poquito de gris. Con la misma técnica del pincel seco siempre vamos a meter también algunos reflejos en turquesa. Para dar también algunas zonas de luz vamos a poner un poquito de azul bebé. También con la misma técnica del pincel seco vamos a poner pintura dorada. Para el de coupage voy a recortar una de estas flores que ya había utilizado anteriormente en otro trabajo pero como me gustan mucho y creo que tienen la medida perfecta voy a recortar un pequeño ramito de estos. Voy marcando el contorno, humedeciéndolo y por ahí voy a ir rompiendo. Quitaré las dos capas blancas de detrás. Coloco la servilleta en su sitio y voy a ir cortando las zonas blancas que no me sirven. Aplico el pegamento por encima de la servilleta, como veis se pega muy fácilmente. Vamos aplicando pinceladas desde el centro de la flor hacia afuera. Como hicimos en la idea anterior vamos a aplicar un poquito de resina UV pero antes de la resina voy a poner purpurina de color blanco. Al cristalizar la resina va a quedar la purpurina por debajo y va a quedar precioso. Ponemos resina de la marca Resin Pro encima de la purpurina. Esta resina como ya os dije anteriormente cura con la luz solar o con la luz de esta lámpara que tiene rayos ultravioleta. Cubrimos con la resina todo el círculo y lo vamos a poner en la lamparita durante 60 segundos. Transcurrido este tiempo ya la resina ha apurado, se ha endurecido y ahora solo nos queda aplicar una capa de barniz para sellar nuestro trabajo. Y ya tenemos nuestra tercera y última idea de reciclaje terminada. Y aquí os enseño los tres botes juntos reciclados. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así dejadme un comentario, dadle a like y no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que este canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.